Se ve con buena calidad, Erihor. ¿Cómo lo ves, güey? ¿720? Ah, ya ni vi qué pusieron. A ver, espérense. Zazaztec. Pero es rateado porque no compré nada y me lo dieron. O sea, sí, ya sé, pero ¿cómo consigo pavos? Porque pensé que en comprarme lo ahorita que está en oferta. ¿En cuánto está, güey? Ya salió la rola del rucón de alemán. ¿Eh? ¿Cuál rola? ¿De qué, carnal? Ahora sí que no sé de qué habla. Me dejaste como al dón de la banqueta impresionado. Pantalla 4K, lo escalaré. ¡No, mami! ¡Hungry! Cómprame, Erihor. Tú que eres millonario, güey. Sé que tu corazón es grande. Si te alcanzo para conseguir un brazo robótico con piezas de adamantium, que no me compres ese. Órale, esto está chido. Se ha instalado contenido adicional. Puedes aprender más sobre él en los tutoriales. Ah, sí, que agregué misiones y atuendos. Ahorita checo cómo está. Hay un montón de cosas descargables. Hay un montón de mini misiones y atuendos y cosas así. Toma, monta y pedalea. Bambi. ¿Y dónde está mi regalo? A ver, ¿en qué me quedé? Hacia rebrego la relación que tiene la dama del mediodía con la aldea en ruinas. Ok, ok. Ok. No, no, no. Star, inventario. Ah, mames, ¿a poco traigo una ballesta? Ah, no, no traigo. Qué pendejo. Aquí está el traje, a ver. Ay, mira nomás. ¿Guacha aquí sin guacha? Oye, ma, ¿qué pasa? Te tocó lo de haber ganado a Simón. Dónde a mi premio, a ver. Vamos a encuerarlo. Mira nomás el short. Ah, ya, aquí se pone. Interesante. Interesante. Pociones. Reduce temporalmente el nivel de serie de todos los objetos en dos. Ok. Ah, no, no puedo. Comestibles. Trasto. Artesanía, alquimia. ¿Ya puedo hacer cosas de brujo? O creo que todavía no. Toma estadísticas. Cambia sección. A ver. No. Sálvese aquí. Ah, sí, ahí dice. Ahí dice. Ah, manches. No tengo nada para crear. Qué mal. Cuando juegas Gears. Cuando juegas Gears. Ya están las calabazas. Ah, si quieren jugamos el fin de semana. Lo que le deseo ya era Don Pax. Como ahorita no están ustedes. Mejor adelanto las campañas. Y ya. El fin jugamos Gears Fortnite. Le damos duro. Y conseguimos lo que queremos. O sea, Mionix 3. ¿Le puede instalar mods a esa madre? Ah, es como un Scream. Sí, es tipo Scream, carnal. En PC sí. Puedes instalarle los mods que quieras. De hecho, en PC. Busca gameplay de The Witcher 3 con gráficas a ultra. Se ve de huevos. Bien, ya, 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 ya. Vamos a la misión en la que estabas. O sea, ve nomás. Sé que el Xbox de mi hermano es un poco más nuevo que el mío. Pero sigue siendo el primero. Y aún así tiene una calidad decente. No me quejo. Está de lujo la calidad. Vamos a juntar flores. ¿Por qué? Digo, sé que unas texturas no las jala bien, ¿no? Como esas del árbol. No sé, el movimiento está bien, pero... De hecho, me sorprende que alcance casi 60 cuadros. Va a estar como en 50. Va, ya no había jugado. Después lo jugamos aquí sin el fin de semana. Pero en Scream de Xbox One también se puede. Pero no sé si The Witcher se puede. ¿Neta se puede poner mods aquí? No sé, carnal. Si no, lo voy a investigar. Scream también está bueno. Pero no sé. No sé en cuenta este. Yo vine para avisarle del video y me quedé. Ahí nos vemos, hijo. Ahí mañana será otro día. No se pute nadie en el metro, ¿eh? Si no, el rato. Donaciones para sacar a El Hijo del bote. Ok. Ya volví a donde estaba la maldita bruja. Cerca. ¿Qué pedo? El journal puede ser útil. A ver... ¿Cómo mató a Johan? Ajá. Sí, esto no es como que muy útil. Oh, espera, espera, espera. Ve a Salguero de cerca de Wissima y fuerza los caballos. Aunque guardo... No se puede arruinar no podrá quedarme mucho con la ilusión o sin ella. Tu querida amiga Jennifer. No prometo nada. ¿De qué trata eso? Para sacar a El Hijo del bote. Ok. Es que The Witcher se trata de un mundo muy grande. Este es el tercero de una trilogía aquí, sí. Obviamente. Y lamentablemente solo he podido jugar el 2 un poco y ahora este sí ya lo quiero jugar bien de lleno. Se trata de Geralt de Rivia, o sea, este papazote. Este wey galán. Es un brujo y tengo que salvar a una niña que según es la niña de la profecía, que es media familiar mía. Creo. Que se llama Ciri. Y también es mitad bruja. Y vamos a pelear contra unos monstruos de metal o no sé qué sean. Pero es un mundo tan grande, que es tan grande que... Según leí en internet, tiene más de 1800 horas y ni un asilo acabas. Es muy largo el juego. Un momento, un momento. Con mis poderes brujos puedo ver más allá. Pero creo que no vi nada. Bien, vayamos a la otra casa. Florines. Bueno, así como estoy en una casa, espero que no me ataquen. Meditar. Y me curé. Oh, sí. ¿Qué pedo? No encontré nada. ¿O qué era lo que tenía que ver? Ah, de ese lado, por atrás, entonces será. A mí me encantan los juegos Asikis. Son... Son chulos para mí. Demonios, me fui. Hace unos minutos, dos minutos, estaba arriba en los canales que veo y ahora están con dos. Ah, sí, es que a nadie le gustan las campañas. De modo. Así pasa, Kisina, así pasa. Tú también, si quieres, ven al rato porque esto va a tardar mucho. Podré cortarlas. Ah, sí, se parte. Genial, pensé que no se podía. Bien, pues no encontré así que digas una explicación. A mí sí. ¿Sí te gusta The Witcher, Kisina? Ajá, aquí es la explicación. Ok, vamos otra vez al pozo. Oh, se me hace que está colgada. Cómprase el Borderlands 2, entonces. Si lo jugamos, esa güeya llevo un montón jugándolo y no la acabo. ¿A poco es así Borderlands? Pensé que ese sí era más lineal. ¿En cuánto está aquí, si no sabes? Oh, por eso atormentaba, estaba colgada. De hecho, ya lo hicimos. No sabemos, carnal. Ah, se lo vi. Sí, tiene cooperativo. A ver, Kisina, chécale. El objeto de que se acercan a este lugar antes de hacer el... ¿Era? Tengo que saltar. Bucear. Emerger. A ver. Pues creo que es todo lo que hay aquí. A ver, checa tú porque no lo tengo instalado, no me sale. No, pero en la tienda lo puedes checar, ¿no? A ver, espérame aquí sin dejarme salgo. Porque ya me dio miedito aquí. Ah, pero creo que ese está muy caro ya desde hace años. No creo que esté tan caro desde hace años, no muchos, pero algunos. Ni en cuenta, ¿te crees que esté equis sin por qué? Gasté en estos tres juegos. Y solo he jugado dos, de hecho. Buceale, carnal. Ah, húndete. A ver, vamos. ¿Qué onda, caballo? Ah, chinga. Entonces lo que encontré, ¿qué? ¿No contó? Solo hace seis años. A ver, deja checo aquí sin... Ay no, ¿dónde es la tienda? Store. Venta especial Shocktober. Hasta 50% para finalizar. Oye, le diré a Dotto que compre uno de terror. Y hacemos el... El maratón ese de terror, Kisin. leo. Vo... Deer... Lands. Lo del... Linz. Ok, la colección está en mil baros A ver, la versión de 360 Ver precio A ver, cuánto me van a adquirir Oh, 500 baros Te cae ¿Dónde está? ¿Vale 500? Nah, hombre Es el que tiene lo de 360 No, aquí sin eso es para ricos A ver, ¿qué es esto? No, la versión de la luz ¿Qué tal? Con una inscripción de Claire, de Volker. El brazo debe haber percibido a la mujer en el well. Un hermoso craftsmanship, pero tendré que burnarlo con el cuerpo para salir del noonwreath por bien. Lo mejor haces cerca del well. Veré a ver qué tal están los gameplays y ya te daré mi opinión. Otra vez hay que ir arriba. Oye, si aquí no hay nada. Extracto del agua. ¿The fuck? Pues si te sirve de consola, hay una gratis. De los que hicieron el juego de The Walking Dead que tienes. Pero el volumen es que tienes que jugarlo para entenderle. ¿Cuál quisín? ¿O quién sabe cuál? ¿Cuál juego? Déjeme sumerjo, doña. Ya me voy. ¿Cuál quisín? ¿De cuál hablas? Be your best friend. Oh, mar. Te extrañé. Mar, pendejo. Si estoy en un lago. Necesito preparar para este lago. Provea un poco de agua. Drinka unos potencias. Oh, qué pedo. Aquí también hay un colgado. Prepárate para luchar contra la dama del pozo. Encienda una hoguera cerca del pozo. Aquí encontrarás una descripción del objeto que has creado. Los objetos que puedes crear se dividen en categorías. Chingón. Se aplica una espada para obtener efectos adicionales en combate. Aceite. Oh, sí, se puede. Aceite para necrófagos. Chingón. Chamunodon. Pociones. Aplicar. Aceite para 20 cargas. Ah, creo que ya. Hay un Budorlen gratis. Es que los que le hicieron el juego de The Walking Dead, ¿qué tienes? Ah, el del Telltale Game. Ah, sí, que sí. Ese sí lo bajé. Lo bajé un día en Games with Gold. Pero nunca lo jugué. Pero no estaría mal probarlo, ¿verdad? Inventario. Pero ya se lo apliqué. Se supone que la bruja es débil. Es aceite. ¿Quemar cuerpo? ¿Quemar cuerpo? Ah, sí, lo voy a quemar. Ahorita va a salir la llorona aquí sin tu guacha. Y el bracero. Y el bracero. Igni. Oh shit Escudo protector Vamos bruja ¿Qué pedo no le doy? ¿Qué pedo no le doy? Creo que el fantasma no cae en mi trampa Inventario Ah maldita bruja ¿Qué es eso de Warface? ¿Dónde dice Kisen? ¿Dónde dice señorita Kisen? ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, me equivoco de menú! Alquimia, no. Inventario. No, aceite. ¡Ven, brujita! ¡Ah, ibas a empezar con tus invocaciones del diablo! Ella se ha ido, por lo bueno. Vuelve con Odolán y cobra la recompensa. No, ya no aguanta. Voy a echarme una guardita. Vengo. Sí, Quisina. Echale, échale. Ah, no, espérate. ¿Y esa es la del pozo? ¿Por qué sigue saliendo? No le entiendo. Oh, con eso salta el caballo. No sabía. A ver, ¿qué va a decir? Tuve, Quisín, tuve. Trata de que soy un brujo, Quisín, y tengo que ir a recuperar a una niña que es de mi familia, que también es mitad bruja. Y es la niña de la profecía que me va a ayudar a vencer a unos brujos más poderosos. De eso trata. ¿Cómo es eso? Nunca esperaba que obtenga una deuda. Ni creo que nunca le diera a un rechazo. Estaba en el juego, Quisín. Deberías conseguirlo. Es adictivo. Oh, sí. ¿Qué? Ah, sí, ahora sí. Que trata de que se perdió una niña. Viene bien fumado. No, no, no. De eso trata, Quisín. Yo soy un brujo y estoy buscando una niña que también es bruja. Esa niña era de mi familia y se perdió. Y ahora la tengo que buscar porque vienen unos brujos más poderosos a pelear contra mí. Y la tengo que salvar o ya me va a salvar. No he entendido bien esa parte. ¿Qué tiene Friedan? Misiones. Esta porque las otras ya las hice. Ah, qué sé. No, sí, sí. Guardar, 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 guardar. Partida. Ya recordé que tengo que guardarla. Encuentro partidita. Vengo, sí, Quisín. Dale, dale. Ya sigo con... Señor Geralt de... Ripia. Mapa del mundo. Para colocar, ajá. Oh, está bien grandado el mapa. Está en la guarnición y guardiana. ¿En serio estoy ahí? Pensé que estaba más lejos. Pero al parecer no. Estoy aquí de ese lado. Ya se va Don Astec. Descánsale, carnal. Descánsale. Gracias por ver. Nos vemos mañanita. Necesita misiones secundarias Peters. Ah, ja, ja. Entonces, ¿qué recogí? Ok. Ok. Se buscan panales Tengo que recoger todas las plantas que encuentre ¿Por qué llora, doña? Está loca A ver, necesitamos checar mi inventario Piedra única, colócalo en un hueco vacío de una espada para mejorar sus características A ver Inventario ¿Qué no les puedo mejorar? Ah, se buggeó Entonces, en serio, ya no tengo que hacer fuerzas secundarias Está bien Ven, caballito Un chiquitito Chiste se quedó en salto ¿Dónde estás? Ah, aquí estás La voz ¿Dónde están más peligrosos que los lujos? No creo que eso Es la verdad, ¿no por qué? No, pero supongo que te lo dirás No, pero supongo que los lujos Los lujos hunten para llenar sus huesos Los lujos matan a los lujos Los lujos matan a los lujos Justo como los humanos Sí, ellos han aprendido mucho de nosotros ¿Por qué no la crueldad también? Ay, a ver Gracias. 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 Ah, lo entiendo. Tú eres un luchador, ese monstruo que está hablando en la ciudad. Te voy a mostrar, por supuesto. Pero tengo que matar a esos muttos antes de que se傷an a alguien. ¿Puedes ayudarte? Es decir, si no te preocupes de brotar tus brazos en ellos. ¿Puedes ayudarte? ¡Gryffin no va a cualquier lugar! No. 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 Me pego un perro. Estos no son perros, son perrotes. Bueno, hace mucho tiempo. ¿Para qué? Antes que me llevaron a la ciudad. ¿Qué hiciste? Nada. No. 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 Soy un freak, también. Sí, pero de otro tipo. Si es la licantera, puedo ayudar. ¿Qué? La licantera, los perros. He tenido un poco de casos en el pasado. Es usualmente una simple cura que... El Señor, Florian, y yo, nos amamos. Dieter nos salió en el estables. Me llevaron a ir. Ok, interesante historia. No, no mucho. No es mi tipo de gato. A ver, personaje. Cuando ellos consiguen una cierta cantidad de puntos de experiencia para hacerles el siguiente nivel, para conseguir experiencia tienes que matar a un músico. Puntos uno. Ok, ahí están las habilidades. No voy a muscular. Defensa contra flechas. Siempre está activa. Realmente quieres adquirir esta habilidad. Sí. Qué onda, Gandalf. Habilidades. Fabilidades. Siento efecto. Primero debes activarla. Colocarla en cualquier espacio libre. Y ya no tengo habilidades. Estas siempre están activas. Pues bueno. Ah, si encontré un mutágeno. Usarlo para mejorar tus habilidades o crear un tipo de poción especial. ¿Mutágeno? ¿Mutágeno? Chingón. ¿Qué cree? Reduce la toxicidad de acero. Órale. Artesanías. Artesanías. Eh. Espera, espera, espera ¿Por qué me marca ese punto? ¿Me marca fuerzas este punto? ¿Quién sabe? Ah, mira, yo lo sigo, don Yo me maldorizante ¿Quién sabe? Ah, yo me marca Eso es como nosotros, solo llorados en un plato negro. Buen hunting ahora. A CAMP. ¿Qué es lo que pasa? Pregúndole a la herborista acerca del Espino Cerval, ¿y dónde es eso? Pregúndole a la herborista acerca del Espino Cerval. Pregúndole a la herborista acerca del Espino Cerval. Estos prints son más viejos y más profundos. Elfgardianos probablemente. Ok. Pregúndole a la herborista acerca del Espino Cerval. Hay perrotes Gandalf, nos van a matar. Pregúndole a la herborista acerca del Espino Cerval. Oh, el grifo está muerto. No. 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 Un momento. Hay que seguir las... El mapita. El mapita sabe. 26. ¿Mataste 26, Kiki? ¡Órale! ¿Cuándo me cargas o qué? Eso es talento. ¿En serio vamos a cruzar por aquí? Ya viene la lluvia. ¡No es malo! ¡No es malo! ¡Ay! ¡Te pude quemar! ¡Pero no quise! ¡Vamos! 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 ¡Pura calidad hija! ¡Pura calidad! ¡Vamos! 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 Me encanta que mal se ven los gráficos Se ven chidos ¿Dónde acabo yo? Encuentro un poco de espina Espino cerval en el fondo de lo veo Con tus sentidos de brujo Orale Pa 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 Ahí está vengo Creo que ganas techo porras No sé bien Espina Espina Espine Espina Espina Aquí en montan Espina Pensaba Debería hablar con Vizimir. Primero hay que hacer esta misión. Necesito nivel. Guardar. Ok. ¿Lost your key, ma'am? No. No me key. Me pan. It's always sat there empty. This hut. That is. Till the night of all the battle. A man arrived. Walked right in like to his own. Standing at me window. Peering at the goings on. He must have beaten me. Cause next I knew. There he was. Coming my way. So. I grabbed me pan. For protection, see. But he just asks all polite. Gran. Got any birch bark by chance? Loyalip berries or even a few coals? Nay. Says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. I know he says he ain't listening. Just staring at me pan. Like a magpie at a copper. Lend it to me, gran. I'll give it back a morn. He's really baffled for what's he doing. Frying in the dark. But I've got a soft heart. So I gave it to him. Interesting. What happened then? Before dawn. Another rode up to the hut. But come on. Only the first fella left. Locked the door. Hocked on his horse. And that were all I saw of him. And me pan. T'were old. Black with soot. Not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widow or a pan? I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in. Look around. You should wait here. Just in case. I think those plums will be covered in the dark. Snaggits are a little bit. You were to buy me pan. Don't bother me. Don't bother me. Well, yes, he's a little crazy, sir. Look at his throat. He was garrotted. And some old scars. Kind of soldier might have. Found a pan of you? Can you say? A ver. Ah, the priceless frying pan. Hmm. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink write letters. Found the pan of you? Yeah, boy, Jania. Yeah, boy. Yeah, boy. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury them outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about. You've earned a token of thanks. Here, Sonny. For the road. Good job, ma'am. What a strange mission. Go on, Roach. Entonces hay que hablar con el Don. ¿Qué onda, Gandalf? Vamos a ver si hay más misiones. Ah, esos tontos papeles. Buen hombre, ¿cuál es el campo del otro lado del río? ¿Qué? Sí, ¿qué es, Wolf? ¿Puedo ver que ha pasado un año desde que hemos escritido ese tonto en Varun? Sí, eso fue más que un tonto. ¿Qué es ese tonto? ¿Drugan? ¿Para que el cielo se le déjara en él? Las cosas se han sido más sencillas. Los monstruos eran mal, los humanos eran mal. Ahora, todo es todo confundido. Se han sido exactamente lo mismo. ¿Has olvidado? O sea, que tiene casi un siglo Geralt de Rivia. O sea, que el Don. ¿Tiene 150? ¿200? Aureli. Tengo buenas noticias y malas noticias. Buenas noticias primero. El Capitan de la Nielfgardian garrison sabe dónde iría a la lluvia. Y el batón es que tenemos que matar el grifón para él. ¿Qué más podría querer de dos heros? Por favor. Dime lo que sabes. El grifón abandonó su lair. Tiene que hacer una lucha, hacer un cajón. ¿Y cómo va? Tiene el buckthorne. Oye que funcionó como un tronco. Poder, ¿send? O sea, como un señor. City boy, rotting meat, manure, piss, standard smells of the countryside. Remember Tredegor, hunting that zoogle in the trash heap? You spent half the next day bathing, scrubbing yourself. How can I forget? You ever gonna stop bringing that up? Learned some things. It's a male, had its nest in the vulpine woods. The Nilfgaardians burned the woods down, killed its mate, smashed their eggs. Thought they'd fixed things. It's always the same. Instead of sending for a professional, they try to do it themselves, only end up making matters worse. Fine. If everything's ready, say the word and we'll get to work. I'm ready. No point in waiting. Let's find a good spot to ambush it. Picked one out already. Other side of the stream. There's fields and a grove. Plenty of room and far enough so no one will get in our way. Good. Me there. What's going on, Don Pax? How are you? Prepare for the scene. I'm going to create a rayo. Press the button to open the menu. Okay. What is the rayo? Sí, 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 sí. Rayo. Ta-da. Ahí está. Si tienes una poción de brujo para poder ser la primera vez, debes equiparla. Poción. Rayo. Ahí me roba. Nada, acá a punto de hacer tarea. ¿Qué vas a hacer de tarea, Don Pax? Cuénteme. Ah, chingón. Ahora puedes hacer esta posición donde dejó pulsa para consumir el primer o el segundo. Ah, chingón, chingón. De álgebra. No manches, de álgebra. Está cabrón esa, Don Pax. No, pues eso sí está cabrón, Don Pax. Mira, encontré vacas. ¡Vámonos, caballito! ¡Vámonos, caballito! Ahora písale. Unos 70 problemas. ¿Neta te vas a aventar 70 problemas de álgebra ahorita, güey? ¡Vámonos, verga! No, pues... Échale ganas, Don Pax. La noche es joven. Usted puede. Y sin nada, pues pregúntelas a Google. A Google ya también responde de esos problemas. No me llegó la notificación de que, pues, es trans. Sino cabriche. Que sí, normalmente falla cuando... Cuando notifica. También el hijo me dice eso. Gandal. Todos tienen que luego entrar y ver si estoy. Si no, pues no saben. Así es esto, Don Pax. Así es esto. A stream, amber waves of grain, charming place. Perfect for an ambush. I know how to choose them. So, ready? Let's start. Wind's good. Bait's scent will spread quickly. Now all we have to do is wait. Come on. We can cower in the shade of those birches. So, tell me. Once we find Yennefer, what will you do? Got your eye on a contract? No. Son del libro del Valdor. Páginas 43, 39, 53. A la madre, Pax. Googlealos. A ver si salen, güey. Northguards crossed the Pontar in the east. Puts them, maybe a week's march from Kaer Moyden. If they reach the valley before snows can cover the passes. Well, we need to cover our tracks. Hide our paths. Speaking of winter and wintering. Think you'll come this year? Maybe. Might bring a guest. El cebo va a ser mi caballo, güey. No se movió. Órale. No he dormido. Solo cuando llegué de la escuela dormí como tres horas. Verde, neta, Pax. Así es la única, carnal. Desveladas. ¿Qué onda aquí, si en cuántas mataste? ¿Qué onda aquí, si en cuántas mataste? ¿Qué onda aquí, si en cuántas mataste? No, 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 pero tú eres un gambler, ¿tú? Stop talking, got a Griffin to kill. A la verga. Repáralo, no funcionará Del todo bien, neta, neta Me sales con esto, juego Bien, grifo A la verga Ay cabra A la verga Ven, perro Esperenme, ahorita los leo Esperenme, esperenme, esperenme Esperenme, 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 esperenme Te dolió, desgraciado No, pues la ballesta no es muy efectiva ¿Dónde va el Joto? Ahora sí, ahora sí Esperenme, a ver Escapa el grifo 18 Me faltó Es que el líder la cagaba Jepax Anuma Mugre gallina Mutante Me encontré unos hackers en Gears ¿O neta, güey? Eran de PC Repórtales Tenían aumentado el daño en las balas Y con Voltock Te volaban de dos Y traspasaban los muros Las balas Verde, güey Esos son buenos retos Para entrenar, güey Aunque está cabrón ganarles Mi espada de plata Es la que está mal Ya te encontré, desgraciado No, no, no No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. es más te vale perra Pude matarlo, pero no quise Ya tengo el de Otro puntito, a ver Personaje A ver, mutágenos Selecciona una pestaña de mutágenos Elige un mutágeno y luego Colócalo en el espacio indicado Genial Selecciona una que aumenta Ok A que culos A ver, espera, espera Ya me confundí Todavía soy nuevo en esto Deretir armadura Glifo sostenido Suscuido explosivo Tolerancia superior Ojos envenenadas Pulso firme Tolerancia adquirida Frenese Si no estás en combate La regeneración de vitalidad Ah, sí, sí, sí Este es el que dijeron Ah, sí Que con X Cachín Qué culos, eh Qué culos No me desbloquean más espacios Ah, chingada ¿Dónde le están azotando Que no veo A ver ¿Dónde nos curen mis armas? Ahí te ves, perra So long quien sabe donde es la satan pero si sufre y aún riego la cabeza de grifo no si si guardar guardar mapa del mundo hay que ir con el enanito a ver si cura mis mis armas ah pues puedo usar el viaje rápido me llevo a mi aquí como va adumpax A ver, ¿qué traes perro? Más o menos, échale Don Pax, échale Kit de represión de armaduras aficionado No Espada oxidada se llama Antorcha No, eso no Se va a vender aquí Se puede vender A los mercados de salud Componentes de artesanía ¿Se puede desmantelar? A ver, me quedo una ¿Esto qué es? No, eso no Con eso A ver, ¿qué vende Don? ¿Qué vende? Oh, vende nuevo traje Tiene más de ese De herramientas ¿Qué es esto? Y me quedé pobre A ver, inventario Ah, necesita Que la cure Ganso Vamos con el herrero chiquito ¿Está la lista de diagramas que posees? ¿Ustedes se usa? ¿Ustedes se usa? Se cruza Qué es lo que pasa Ingredientes Necesarios Oh, ya Árale Aquí también tengo que Hay que buscar ingredientes a la madre reparar por 60 tendremos que vender algo eso y hablar con el viejito borracho yennefer es en vezima got a few friends there so something wrong look around trouble brewing who are they patriots drinking their seventh round for to marry a fist starting to itch don't see any elf guardians they'll find another foe i'll buy some provisions for the journey then we'll go gerald we should stay out of it just this once ha 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 i love you No puedo mostrar los cofres de los temerianos. Ellos llegan y llanarán el tavern. Tal vez es lo que dicen. ¿Tienes informados de los imperios? Tienes nilfgares, cofesos. Dejamos pasar eso. Sé que la desgracia tiene que comer en su corazón. ¿No sabes que? Ellos encendentaron mi hermana, llevaron a la caja de la cruz como un hueso, dijo que nilfgares no lugar para superstición, que no se os da la muerte de los goles. ¿Y tú, te os da la mentira? Si no es por Annie, tu hijo hubiera chocado en su nariz. Tú le devuelves a tu hijo a mi hijo, y tú no te preocupes de la gracia de Dios. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Dejame, Beep! ¿Recuerdas esta medallion? ¿Sabes lo que significa? ¡Vamos! ¿Estás bien? ¡No te preocupes! ¡Lo decías que los de los de los de los de los niños! ¡Esto es verdad! ¿Qué te propietarios te prometen? ¿Como el pueblo de los de los niños? ¡Como el pueblo! ¡Cantos la fuertes! ¡Lo de todo! ¡Nos no iré nada! ¡No te preocupes! ¡Nos necesarios, ¿no? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Cómo se hace eso? ¿Cuánto tiempo te harán esperar? ¡No! ¡No! He he. ¡No! ¡Puede! ¡Hazlo! ¡Puede! ¡No! No te vuelvas a volver. Mucho por no estar involucrado. Vamos, vamos. Mucho por no estar involucrado. Es... Good to see you, Geralt. I... I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry. Wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? He didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We're the last six months in the saddle. Haven't seen you for two years. Can we take a moment to... Sadly, we cannot. Someone awaits you, Geralt. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emhyr Va Emrys. Or to those on more intimate terms with him. The white flame dancing on the graves of his foes. How did I remember among that group? As far as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well... Now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't. Though I could have. We've got enough. You must have been a damn good offer then. Dice, apagó el contra ¿Cómo es tu hueso? ¿Swift? No puedo complicar. ¿Por qué te preguntas? Me gustaría estar detrás detrás de algunas paredes de la ciudad, así que posible. Aquí se rompió una taza, casi así le dijo. Se ven chidas las armaduras de los... de los datas. Pero ve nomás eso. Ok, ¿qué es eso? ¿No? ¡Dochead! ¡Ah, pero no se quisieron ir de día! Esto ya lo vio en el Señor de los Anillos, ahora va a salir Frodo. Órale, ya se puso bueno. Interesante. Los Anillos. Te puso. Otra, ya se puso. ¿Y ese Jotito? ¿Qué pedo? Bueno, no se voltee, acepte lo que ve Ah, déjeme la broma de leñador, se ve chida ¿Qué pasa con mi cabello? Siempre pensaba que me añadía a mi dignidad Sí, pero también detrás de tu elegancia En Nilfgaard consideramos las cabellas difíciles en los ojos, especialmente las cabellas infestadas con leyes Y en la calle un tiempo, bien, haz tu cosa Tal abajo, Kishine, tal abajo Espérenme tantito ¿Qué pasa con mi cabello? ¿Qué pasa con mi cabello? para verificar. Es una forma de formación, pero una que debe ser conocida. Claro, el trabajo de trabajo tiene que ser en orden. Así, Geralt de Rivia, lugar de birth, no conocido, padres, no conocidos, edad no conocida. Todos los detalles insignificantes. Vamos a proseguir a los más recientes eventos, la siege de La Vallette, el sueño del Comandante 1, Arian. ¿Lo maté o lo dejé ahí? No, seré más cruel. Yo ya sé que hice un nail. Él estuvo en mi camino. Cortando el aire de la Vallette. ¿Esto me hizo ninguna impresión? No, supongo que no. ¿Qué es algún baron a un asesino de reyes? Pasamos. Luego encontraste la shelter en Charming Flotsa, y desde allí hiciste tu camino a Virgen. Mi pregunta es, ¿cómo? Después de hallar este refugio en el Ancatara Flotsam, y de ahí fuiste a Virgen. ¡Ah, la ven! Aquí es donde debí terminar el 2. ¡Demonios! Ahí está. Cuero que sea. Quedamos, Flotsam con Jorvith, comandos de una unidad de las Qoyatil. Unander de monstruos y unander de hombres. Tú has logrado un acuerdo interesado. Unesco me dice que me lo más interesado aún viene. Vas a voler, la siguiente pregunta, antes de que mi cabrón riega de nuevo. Nos vamos a lavar de nuevo, si es lo que ha hecho. Muy bien. Bueno... La famosa reunión en Lough Muin. Estabas allí. Y nuevamente meddaste en los asuntos de los poderosos. Los poderosos había presionado a Triss Marigold. Oughta saber que me importa de ella. Y tendo que rescatar a los que me importa. Y así lo hiciste, Handando Radovid control de la Conclave y el Council de Mages en el proceso. Nilfgaard recientemente comenzó una guerra. Unprovocado. So, do nos dos un favor y stop moralizing. El señor tiene que estar quieto. Estoy casi listo. I'm afraid I might find that difficult. Porque, de lo que yo sé, shortly después, you watched a defective Megascope blow your friend Sheila de Tanserville to bits. I watched her get in the Megascope, but ultimately freed her from the trap your man Letho of Gullet had set. Write that down. I want to be sure the paperwork's in order now. Well, national interest calls on one to forge difficult alliances at times. Alliances with witches included. That an ongoing alliance? What's Letho up to? I had hoped you would answer that question. Ah, so Letho's hiding from you. Must have a good reason. Was there a shift in national interest that might have caused that? I don't know where he is. Wouldn't tell you if I did anyway. Blade or no blade to my throat. I believe that is all. Your signature, please. Affirming you stated the whole truth and nothing but the truth on pain of imprisonment or death, etc, etc. Here and here. With these formalities seen to, I would ask the general to leave the room. We shall be choosing the gentleman's attire. An important matter, but one that does not require the general's assistance. I might have given you some advice. So long, Geralt. Good luck with your own deal. Geralt. I say Geralt. What is it? Feels more like I'm being ready for a wedding. For that so, I would have prepared the gentleman a frog, a tailcoat, or possibly a dinner jacket. And point of fact, the gentleman will choose from these garments. Black, black, or black. We do not like garish colors in Nilfgaard. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Okay. To restore the existence of these objects, enter in the panel of meditation. If you have alcohol, high grade in Nilfgaard. In the limit area, you will be able to create a new one. Okay. Okay. you are gonna look at this video. You are not gay! You are not gay! You are not gay! Ah, inventario A ver Todos se ven tan raras Esa es la más decente A ver Así en falda me voy Bien, ahora que dijo Que la esposina se agota Bueno, eso lo veré Después Eso es lo que me satisfeiría Pero es difícil Cuando en Novgorod Sí Es un saying Entonces, ¿qué ahora? Pueden poner mi nariz? No necesito Ok, eso no funciona ¿Qué pedo? ¿El planeta va a ser eso? No, no. ¿Quieres que te queme o te mate? 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 ¿Quieres que te quere? ¿Quieres que te quere? You will find her and bring her to me Are you sure? Ciri left Went far far away Do you believe I drag you here in the middle of a war To discuss a rumor? I think anyone can be wrong Even an emperor I had forgotten how insolent you can be I haven't the time to convince you, nor the desire, in fact Yennefer will do that after the audience How many men in your army? 20,000? 30? So why me? You know why Because she trusts you She trusts me, yes So tell me why you're looking for her Doubt it's about making up for all those lost years For reasons of state, as always Enough of this banter You will agree regardless If for no other reason than because I shall pay you More than you customarily receive for a contract Considerably more I need information, not motivation Ciri leaves few tracks She'll be hard to find My corps of spies will help you Count on them and my army Should the need arise Yennefer will tell you the rest This audience is finished Mererid Take him to the sorceress Why didn't I miss the hechise? I could, but I didn't want Who is he? That's a silly, but young Very good Very good Very good Very good How do you see Gandalf? What a thing is Good morning And it's past noon I'm here for the prince of Elanda Not only am I made up here like some supplicant But we've seen us for another grant Yeah Tandor 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 Que ya era donde me llevo el desgraciado. ¡Órale! El árbol de Game of Thrones. ¿Tiene la misma cara y llora? No, tampoco hay... ¿Pues a dónde, dónde? ¡Oh, mira, hay plantas en el mapita! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¡Uh, la guapa! ¡Uh! I consider that a proposition under different circumstances! One I might even take you up on. But we've matters to attend to. ¡ Bueno, así es lo que nuestros agentes acercan. Nuestros pequeños maestros han creado una joven chica. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ella ha crecido. Ha sido años desde que te entrenaste juntos en Caer Morn. Un gran problema ha cambiado. ¿No lo has? ¿No un poco? Hmm, I missed those awkward compliments of yours. But let's focus on Ciri, alright? Right. Amir said the wild hunts after her. I'd find that hard to believe before what happened yesterday. How did they track us down? Because of me. You see, I've spent months searching for Ciri, using locating spells, haruspicy, geomancy, anything really. I knew the wild hunt might sense it, perhaps even find me, but... I thought I'd trick them. Well, guess you were wrong. Hmm. I've sensed them on my trail, hunting me, for some time. If not for you and Amir's soldiers, they'd have gotten what they were after. I can't risk another encounter like that. It's time to put away the magic, turn to more traditional methods. To the best tracker I know. You must find her, Geralt. Before the wild hunt does. The wild hunt? What could it want from Ciri? I've no clue, Geralt. Might have written them to ask, but I don't have their address. I know as much as you do. It must be about her blood. Her gift. As for what the hunt wishes to do with that gift, I... I prefer not to think about it, really. So where's Ciri been seen, exactly? In two places. Velen and Novigrad. The trail in Velen is most promising. You should make that your first stop. Ask for a merchant named Hendrik at the Inn at the Crossroads. One of the Emperor's agents. He should get in touch with you. That's it? No passwords? Secret handshakes? None. Sorry to spoil your fun. Your boyhood fantasies about the crafts of the trade. All we have in Novigrad are unconformed reports, rumors. But there you will have the help of our mutual acquaintance. Triss Merigold. Apparently she's got a cozy flat on the main square. Sure she'll be delighted to see me. What about you? What will you do? I shall sail for Skelliger. There was a magic explosion there recently, blew half a forest down. I believe this had something to do with Ciri. I'll be in care trolled. Join me there once you've learned something. I guess this means we need to split up again. Not my preference, but I understand. Clock's ticking. It is indeed. So why don't I teleport you to Velen, get you there at once? Not gonna happen. Yen. I'll go on a horseback, as soon as I can get changed. Have it your way? Oh, and you really look quite dashing in Black Velvet. Think so? Maybe I can have some of my armor lined with it. Good luck, Yen. Same to you. And if you wish to learn what happened in the world while you and Vesemir roamed the wilderness, talk to Ambassador Vahatra. That's him over there. And Geralt. I know it's wartime, but try not to be a hero, alright? Just check those leads and come back to me, in one piece. I shall be waiting. Okay. Okay. Oh, dios. Epale. ¿Qué está haciendo esta doña? Y se la llevó el diablo. Sabía que esa hermosura la tiene que pagar. Dejó que hablara con este güey, no? Ambasador Vahatra. Yennefer suggested I ask you about current events. The war and so on. Of course. The Emperor's servants should keep no secrets from each other. If you will. Let us approach the map. How's the war going? I mean, apart from the fact that Nilfgaard's triumph is imminent. I assume this to be a private conversation. We've no witnesses, so let's dispense with the propaganda even that shrouded in irony. Our offensive was going splendidly until winter came. Edirne was in such disarray that we encountered no resistance. We had reached the Pontar before the first snows. Only a weakened Kedwin remained. And Radovid's Redania, which had ignored the rest of the North's pleas for help. We thought they'd sue for peace. Perhaps even submit to vassalization. We waited for spring. Certain of victory. Radovid? Submit? Yes, a vain hope, I agree. Radovid sent no peace envoy, nor did he advance on our positions. Instead, he trudged over the snow-bound Kestrel Mountains and attacked Kedwin, his ally. This attack took the Kedwini by surprise. They were still mourning the loss of their king. Brotherless and dejected, they laid down their arms after a few lost skirmishes and joined Radovid. And so by spring, instead of two weak enemies, we had only one powerful one. What about Kavir? Kavir values its neutrality. Enough not to lend its armies, or more importantly, even its coin to either side. Returning to the war, this spring there was a massive battle in the marshes of Velen. Massive, yet indecisive. Both sides suffered enormous losses. Unprecedented even. Radovid has retreated across the Pontar. He's safe for now, until reinforcements arrive from the south. Then, Emperor Amir Var Emrys will deal with him once and for all. Couldn't you just go home? Save everyone a lot of marching? Not to mention a few human lives. I'm afraid the stakes are too high to fold now. We can only go all in. Hmm. How do things look in Velen? As bad as ever. Perhaps worse. This land never flowed with milk and honey, and now it flows with blood. Armies have swept through it several times. Trampling fields, looting granaries, burning villages. Famine grips the populace. Mm-hmm. So how's ruling that earthly paradise going for you? Not well, to be honest. Our forces are spread thin as it is. And Velen is chiefly swampy forests that are difficult to control. We've had several patrols never return to their camps. Thus, we've temporarily delegated authority in this region to a certain Nordling. A former low-ranking officer in the Temerian army, one Philip Strenger. Better known by his nom de guerre, the Bloody Baron. I advise you well. Avoid him. Okay. Any news from Novigrad? Is the free city still free? Yes. Although everyone knows this won't last. Radovid is in Oxenfort, and the Emperor is here, in Vizima. At Novigrad's doorstep, both. And both require coin and ships, and Novigrad can provide these. Which is why the mood in the city is rather, well, on edge. Meaning? How do men deal with fear? They seek reassurance. And scapegoats. The Church of the Eternal Fire understands this perfectly. And so it promises to improve the lives of its flock by pointing out the guilty. Who started the war? Who profits from it? Why, it's obvious. Mages, elves, dwarves, in a word, any and all deviants. I've been stationed in Novigrad for 13 years. First as a consul, then as ambassador. I've seen a great deal. Cruelty, cynicism, greed. But what is happening there now concerns me greatly. What's new in Skellige? Nothing. The islanders pride themselves on that, don't they? Doing everything according to tradition, as their forefathers did. And like their forefathers, they quarrel with each other. Pillage. Occasionally attack our transports. This is cumbersome. But nothing more. Skellige has always been a footnote to history. And so it shall remain. Sound awfully confident. What if King Bran manages to unite the Jarls? Lead all the clans against your fleet? King Bran is a feeble old man. From what I know, he barely remembers the names of his own vassals. Uniting all might prove difficult. Thanks for your help. Think nothing of it. May the great sun light your path. Okay, a very long story. Let's go with the chamberlain. How might I serve the gentleman? By returning my things. Citrus and cloves. The fragrance will keep the gentleman's robes fresh somewhat longer. Hmm. Thanks, bunches. The emperor is not known for his patience. He wants his daughter back safe and sound. As soon as possible. Yeah. Mention something of the sort. So long. Jajaja. Civilization ends this camp. Jajaja. 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 Plus the Internet. Jajaja. I'm really struck by ol'. I don't understand it anymore. See you again. Good evening. Esp were you alive. Vol. Plus the world. Ext場 for the lab. Belén Tierra de nadie Esta provincia de Belén Que antiguamente pertenecía a Temeria Se ha convertido en un desierto Rosado por la guerra Nivel recomendado 5 Este No puedo andar en el mundo libre Ay wey nivel 16 Verde Si tendré que regresar aquí Es ser todo lo raro Pero algo aún más importante Acabó en Vizima Geralt aprendió que Cirilla Su vez Ward Había regresado Y ella estaba en peligro Él fue para encontrarla En el comandante de emperora Y en el destino de Yennefer ¿Qué es eso Kisin? Es lo del Fortnite A ver Ahorita lo pongo aquí Esperenme ya Voy a acabar El stream Que la traigo esta armadura Debo este traje Bueno pero ya estuvo De The Witcher Ay cabra El evento final Es lo flotante explotó A ver Ahorita lo pongo aquí Deja ya Cierro The Witcher Oh espera 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 Genio Ahorita lo pongo aquí